Jalés Filippini, Álvarez, Estefanía. Artículo primero. Excepciónese el cumplimiento de lo establecido en el Código de Planamiento Urbano con respecto a las medidas mínimas y superficie total exigidas de las parcelas que surjan del plano de mensura particular con fraccionamiento del inmueble identificado catastralmente como Chacra 18, Manzanas 92, 93, 94, 95, 96, 97 y 98 del lugar denominado Valle Chico de esta ciudad conforme al expediente P-877-19 adjunto como anexo 1 de la presente ordenanza. Artículo segundo. Declarase tierra fiscal disponible a las parcelas fiscales que surjan del plano aprobado conforme lo establecido en el artículo segundo de la ordenanza 54-86 y su modificatorio 81-87. Artículo tercero. De forma. Ponemos en consideración del cuerpo quienes estén por la afirmativa. Por la afirmativa, concejal Aguirre, Álvarez, Otero, Filipini, Estefanía, Austin y Wenjier. Quienes estén por la negativa, Alonso, Sanders y Martínez. Aprobado por mayoría. Si me permite, señor Presidente. Sí, concejal. Nosotros seguimos insistiendo que este Consejo Deliberante debe sentarse a analizar todas las políticas que tengan que ver con la tierra, con el diseño de ciudad. Lo hemos pedido en innumerables situaciones en las comisiones. Hablar de nuestro código de edificación. Hablar cuestiones de fondo que nos simplifiquen el trabajo al vecino y a su vez nos dé claridad a nosotros al momento de legislar y lleve a que no hayan tantos pedidos de excepción en este Consejo Deliberante en cuanto a cuestiones que tienen que ver, como el caso de hoy, medidas no porque consideremos que no es necesario para regularizar la tierra, pero nuestro voto negativo es en función de que no se discute en este Consejo Deliberante una política de acceso a la tierra. Gracias, señor Presidente. Gracias, concejal Sanders.